Por su parte, las reacciones no se hicieron esperar a nivel nacional y en la capital del país ya analizan las repercusiones y el impacto que puede tener en otros estados este fallo de la Corte Suprema sobre la ley SB 1070. Continuamos nuestra cobertura en equipo sobre este tema con María Rosa Lucchini desde Washington. El Tribunal Supremo anuló disposiciones claves de la ley SB 1070 de Arizona, pero dejó en efecto la sección 2B, que autoriza a los policías verificar documentos de inmigrantes si sospechan que son indocumentados. La parte más venenosa de la ley pasó y para nosotros que tenemos que seguir el pleito, la lucha para asegurar que esa sección no se aplique en un nivel nacional como se ha aplicado en Arizona. Reacciones de organizaciones nacionales no se hicieron esperar. Estas leyes van a causar detenciones ilegales, detenciones extendidas solo para verificar estatus migratorio y requieren el uso de perfiles raciales. No se puede hacer ejecutar estas leyes sin el uso de perfiles raciales. Sectores contra la inmigración ilegal dicen que es una victoria para Arizona y esperan que la sección 2B sea un modelo para otros estados. Vamos a decir media docena de estados que están esperando la decisión de la Corte Suprema para adoptar una medida similar. Los magistrados fallaron contra tres disposiciones restantes como la sección 3, que criminalizaría a los indocumentados. También anularon la sección 5C, la cual señala que trabajar o solicitar empleo sería un crimen si no tiene documentos en Arizona. Y es inconstitucional que un policía detenga inmigrantes si tiene causa probable que han cometido crímenes sin una orden judicial. La Corte Suprema habló hoy, pero la última vez lo tienen los votantes. Nosotros estamos asegurando y usando este caso como un impulso para sacar a la comunidad hispana a votar y así asegurarnos de que pidamos una reforma migratoria. El presidente Obama en un comunicado compartió su preocupación sobre la sección 2B y reiteró que el Congreso tiene que tomar acción sobre una reforma migratoria integral. Tanto legisladores como organizaciones comunitarias coinciden que es importante impulsar programas de educación para informar a los inmigrantes sobre este fallo de la Corte Suprema. Dicen que es importante que conozcan las consecuencias de esta decisión. Desde la Corte Suprema, María Rosa Lucchini, Univisión.